Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a TerraWare 2 TerraWare 2 ¿Qué pasa? Estoy poniendo sus comentarios papus para poder leerlo Quito la libreta que no me deja moverme y listo TerraWare en... ¿Dónde vas? Aquí estamos, le repito la semilla por si acaso, ok, ya que estamos aquí 80, 59, 71, 69, 5 Pa'entro, pa'entro papus He estado un rato en el mundo del guía haciendo cosas Básicamente picando porque no hay otra cosa más que picar Y bueno chicos, ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Yo estoy pues... digamos que un poco molesto, ok Por ejemplo, no sé si lo escucharon Pero bueno, ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, como ya saben, yo tomo la noche para poder grabar Básicamente es eso, porque mi casa no se respeta mucho lo que vendría siendo el espacio personal de otros Entonces lo que es el ruido no lo controlan mucho Les gusta mucho gritar y hablar entre ellos muy fuertemente No sé por qué la verdad, es algo muy extraño Yo soy el único medianamente normal que si alguien está hablando más fuerte Yo no hablo más fuerte que esa persona para evitar hacer ruido Espero que se calle y le digo algo, ¿Sabes? Uy, disculpen, hipito Pero bueno, aquí eso no se respeta Entonces ya saben que yo grabo durante las noches Curiosamente son, miren, las 11.55 pm Y la gente está despierta Y es como... ¿Me quieres quitar mi única maldita hora para grabar? Entonces, muy probablemente pase alguien ahorita gritando, haciendo ruidos, así Entonces si hago un parón así de golpe, disculpen, ok No quiero que se escuche nada en el video Que no soy un maniático, pero no me gustaría Ok, disculpen, la verdad, si ese sea el caso De primeras no tanto, así que vamos a continuar Chicos, pues bueno, ¿Qué tengo que contarles? Básicamente, he estado pensando muchas cosas sobre esta serie Y todo se resume en... ¡Qué maldita suerte tenemos! ¡Qué buena suerte tenemos! Antes de continuar, vamos a comprar este... En la Booknet Y vamos a atrapar estas maricosas Baja Ulises ¿Por qué? Porque las maricosas son Byte, al fin y al cabo Y luego para que aparezca la Golden hay que atrapar todas estas Cuando vayamos para allá van a haber más Porque así se generan las mariposas de manera muy random Y la Gold, realmente no pienso hacer nada con ella Maldita ¿Cómo se llama? Sulfuro Ah, de sulfuro, muy bien Pero una mordida, a ver si te mueres Ya basta de mariposas, ya suficiente Y bueno chicos Me han comentado un montonazo de cosas Más de 100 comentarios en el video anterior Básicamente es porque, como saben, en Terra World Aparte de otra cosa que tengo que responder antes de que se me olvide En Terra World no hay edición ¿Por qué no hay edición? Porque básicamente no hay cortes ¿Ok? Como no hay cortes, pues todo está en vivo Y si corto significa que hice algo Y no, 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 no Eso no se puede hacer Y bueno, ¿qué haremos hoy? Aparte de otras cosas, vamos a ir a minar nuevamente Joder, mi sobrino parece que le dan cuerda en la noche Son las 12, ¿por qué no duermes compañero? No estoy viendo videos y riéndose como Como si no me hiciesen mañana Bueno, está lloviendo Es muy bonito Vamos a ver comentarios, papus A ver, mi comentario al principio, ¿no? Espero que les guste El tonto de Terra dice Lo aquí dice Dylan Carita de Pac-Man Te equivocaste en video Güey Y sí, puse videoe Es que escribo muy rápido y se me va a la mano Crazy Games Eres el puto amo Pues gracias, amigo Por tan buen mérito Dominic dice Eres el mejor Una pregunta ¿Cómo derrotar a los bosses mecánicos con armas? Armas mágicas Probablemente esto sea bastante complejo, ¿no? Pero si vas a matar con armas mágicas Pues Con armas mágicas, ¿sabes? Con mucho maná Los bosses mecánicos con armas mágicas Si te refieres a eso Te recomiendo el... Parece entonces Empezando el hard mode Hay buenas armas mágicas El golden shower Que estoy haciendo nada Perdiendo el tiempo Ah, no estoy una vez a la mina Lo que ocurra, ocurra Antes de irnos... Espérame, espérame Me acuerdo que quería hacer Quería ver si podía hacer Lingotes Y hacer una pieza de armadura Por lo menos Treinta y cinco Me alcanza por un casquete Veinticinco Seis Venga Pichote Vámonos Vámonos empezando Y... Con armas mágicas El golden shower La tormenta de cristal Armas de mítico Recuerda La llama maldita También es muy bueno Aunque... Teóricamente Los bosses mecánicos no se queman Y yo he visto que se queman Así que... Todo puede pasar ¿Qué más? El mago te vende La varita de hielo Si no te molesta Tener un montón de bloquecitos De hielo por ahí Es bastante bueno La varita de hielo ¿Qué haremos? Vamos a ir... Espérame Vamos a ir Donde estaban las vías En aquel entonces Estas a las que no fui Vamos por... Abajo Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Te recomiendo traer La flor de maná Si o si El emblema El celestial ese El celestial emblem Que viene bastante good Y tener estatuas De corazones Y de estrellas Para evitar Pérdidas de maná Y en experto Pues mucha... Mucha skill ¿Ok? Para moverte muy rápido Por todas partes Eso es todo Es todo lo que puedo decir Hermano Hermano Y bueno Nuestra búsqueda Impetuosa De... Minerales Se reduce En volver Para... Tengo esta cosa Muy fuerte Joder En volver Para tomar Nuestro Metal detector Y básicamente No me interesa Nada más Yo tengo para hacer El goblin tech Pero bueno En otros aspectos De momento No Ok De momento No Hay una mosca En mi... En mi... En mi pantalla ¿Qué haces mosca? A ver otro comentario Antes de continuar Dice... Eh... Con armas mágicas Blablabla Ah si Alguien respondió El... El endos Con armas mágicas Pesca cuando inicie El hard mode Pescar Cuando inicie El hard mode Vas a pescar No Voy a pescar Y lo dije ayer Precisamente No veo La pregunta principal De ayer Era ¿Qué voy a hacer Entrando al hard mode? Y alguien respondió Correctamente Y se merece Un abrazo Y un beso Y... 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 Felicitaciones Y todo Porque es un genius Ok Un genius master Y curiosamente Ayer lo dije Y no era eso Sino Dije que Voy a pescar En cuanto En cuanto Muy bien Terra Muy bien En cuanto El mercader viajero Me traiga Porque me hice daño Me traiga la La duke Fishing podesa Ok La duke Como se llame Tiene un nombre muy largo Entonces cuando me la traiga Me voy a dedicar A juntar bites Y de ahí con eso Vamos a pescar Ok Peces Principalmente De caverna Para el tema De pociones Y... Cajas A poder ser Claro Ocupo el cell phone En este mundo Así que Ustedes dirán Si tenemos Que pescar Y... Alguien me comentó eso De que ¿Cómo voy a pescar Entrando al hard mode? En el hard mode no se pesca Realmente vamos a ir A el hollow Un rato Ojalá que no aparezca Para el lado de la nieve Pero bueno De momento Esa es la idea Porque el mundo hace ruido Vamos a evitar los sonidos Ok Vamos a intentar evitar Que escuchemos sonidos Yo escucho sonidos Y me está mosqueando Un montonazo La palabra mosquear No significa nada Para mi Sabes No te acerques No te acerques No te acerques No te acerques Vete 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 Un tiragüesos De 80 de daño Joder Me voy Sinceramente El tuxteno No me conviene Para nada agarrarlo Porque ya En este punto Voy directamente Por la de platinum Y el tuxteno Es un tier menor Y no me sirve para nada Más que para herramientas Y cosas Así que pasando ¿Sabes? Cooper detective Ni te cuento Veamos Crimanite El crimanite Tampoco es que me convenga Realmente WTF Un murciagalo Invisible Muerte el murciagalo Uy guau Que susto Un slime Es que No los veo ¿Sabes? Son invisibles Veamos Antes de que me maten Vamos a ver Que otro es Uy casi Te cambié la pantalla Haz una granja De rock Of discord Si puedo Entrando Al hard mode Morirás Dice Cheto Os Os va Ja Que tonto eres Papu Matarás A los murciagos Alan No Alan Muchos comentarios Pero no Versus de armas De Agustín ¿Dónde está El que? Aquí está Chewbacca Trucos Hace 8 horas Papu Insta kill Al destructor Que palabras Tan más bonitas Pronunciadas por un Terrarian ¿Sabes? Que palabras Más jodidamente Bonitas Insta kill Al destructor Por supuesto Entrando al hard mode Lo que intentaremos Es la primera noche Hacerle un insta kill Al destructor Uno o dos A poder ser Y nos haremos La armadura Bendita Y a tomar por viento Los minerales Básicamente Podemos pescar Muchas cajas De los biomas Ok De las biomas Muchas cajas De Hay un cofre Un cofre cerca Vamos a buscarlo Muchas cajas De oro O de hierro Y entrando al hard mode Podemos abrirlas Y equiparnos Con una armadura Ya se hace de titanio Adamantita O yo que sé Cobalto Alguna cosa Por lo que sí O podemos Ir a la corrupción Ponerla lo mejor Posible Pescamos unas cajas De la corrupción Entrando al hard mode Hacemos un insta kill O dos Los armamos Con armadura bendita De melee Porque es la que tiene Más defensa Yo siempre lo he dicho Equipanse con la armadura Que tenga más defensa Y los emblemas Y todos los beneficios A su clase Ok Si es melee Pues van bien Y si sea el caso Pues háganlo de su clase Y pues Skill Ok Yo creo que lo haré De rango Dependiendo de la situación Pero bueno Hacerle insta kill Al destructor Empezando el hard mode Es básicamente Darnos una victoria Bastante buena Contra los demás Pero en Yo no sé Tengo una expectativa Muy mala De lo que vendría Haciendo En modo experto Porque de la tres Surva que me salen Muchísimo menos Lingotes Que de lo De matando Lo normal No sé si será Por pura suerte Pero bueno Cosas Realmente Es que un cofre Es un cofre Papu Y Que quiero de los De hecho ya no ocupo Nada de aquí Ay va Caigo Ocuparía Ya tengo el doble salto Un espejo Me vendría bastante bien Un espejo Todavía no he muerto Sabes Me está dando mucha cosa Probablemente hoy muera Así que atentos Veamos otro Otro comentario Muchas gracias Y Muy Que bueno Eres el mejor Chewbacca Ok Chewbacca trucos Mi mecánica se llama Terra y C1 Le Diron Ah y todos La mayoría Dijeron esto Que voy a comprar Las alas de hojas Entrando a Harmode Y saben perfectamente Que es lo que siempre hago En todas las series Hago lo mismo A menos de que no pueda Entramos a Harmode Y la primera noche Compramos las alas de hojas Que son mejores Que las alas de escarabajo Que las Que le compramos Que le compramos Que elaboramos con las piezas del golem Sabes Es como una tontería Pero Eso Y básicamente también haremos eso No te creas tú que no Alguien también me comentó Que si como voy a hacer la casa Y que pidieron que le hiciese Bajo tierra Y yo como de Calma Por favor Vamos empezando Vamos empezando Y vamos a tardar Bastantemente Mucho Todo por un cofre Sabes Yo no sé Pero yo siento que voy Súper lento Por alguna razón Obviamente no Claro Porque estamos aquí Pero Me siento como que voy Extremamente Como como De aquí a aquí Como que he tardado Como media hora Sabes Me voy a decir Muy lento No sé por qué Y es bueno Porque realmente El tiempo se me pasa Súper rápido De hecho Antes lo decía Mucho Esto Que me molesta Un poco El hecho De que otras personas Graben una hora Bueno 15 minutos Y sientan Que han hecho Un montonazo de cosas Yo grabo una hora Y siento que no hago nada Me gustaría grabar 5 o 6 horas Así A lo loco Pero tampoco puedo De hecho Yo subo videos De una hora Háganse la idea Y la media de reproducción Es de 7 minutos De mis videos Entonces como Wow De mucho nos sirve Veamos Llegamos a una zona Alguien me dijo Que me pase una casa Ahorita vamos a ver En la zona Donde no quería ir Me dijeron Yo que sé Ah y ahorita Justo me llegó Una notificación Antes de ponerme a grabar Que decía Que lleva tiempo En el canal Y todavía no sabe Por qué El piano es importante Papu No eres un terrariano Original Todo mundo sabe Perfectamente Para qué sirve El piano El piano Es el poder ¿Dónde ocurrió Enterra World? Enterra World En 300% Bueno En 400% No creo En 300% Me encontré Un piano De mármol Y en cuanto Lo tomé Me encontré Como 5 corazones De vida seguidos Es una tontería Pero bueno Es la magia Y así cosas What the fuck Me cayó Una piedra En la cabeza Me cago Qué susto Necesito Corazones De vida Veamos Llegamos aquí Otra vez Hola Me encontré Hay una hormiga león Así que no me No es que me parezca Bastante bueno Realmente esto Muere 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 Bien Necesitamos simple y llanamente Un espejo Bueno Una nube embotellada Que no es para nada Pero bueno Ahí está Claramente me haré La sun Storm In the bottle Uy Uy Maldito No lo veía Aquí hay rubíes Y ya saben Para qué quieren los rubíes Para montar muchas veces Al Al compañero Slim Uy Más Ahí se va a quedar No Bien Vámonos Vámonos Aquí hay otro Pero bueno Che cerca Me voy Así te Así te Así te Así te quieren enganchar Los biomas Sabes Te acercas Te acercas mucho Un cofre cerca Te acercas y te matan Sabes A mí no me engañas Maldito mundo Yo sé perfectamente Y ya saben ustedes también Que Terraria me odia Todos los mapas me odian En algún momento No sé por qué Se te presenta tan amable Pero bueno Mientras más amable se presente Es peor Sabes Veamos Salimos del agua Calma Calma Es una trampa Y abajo hay una casa O sea No sé No sé Qué maldita skill tengo Pero puedo ver desde aquí O sea Desde ahí parados Veo la madera Sabes Un pixel de diferencia O sea Píxeles de diferencia Entre madera y piedra Y los puedo detectar Maldito friki Bueno Para la mierda me salió Así que Básicamente eso Eh Te estoy viendo papu Es un granito elemental ¿Qué es lo bueno? Que sabemos que Aquí cerca Hay un bioma de granito Es lo único Bueno What the fuck Qué susto me dan Las cosas estas Que no las veo Es que los Dimes Son bastante ninjas Aquí ¿Sabes? Son como Transparentes Y son negros ¿Sabes? La coherencia Entre mi comentario Y lo que es Es cero Multiplicado Por cuarenta mil billones Que resulta en cero También La redundancia No tiene límites en mí Y bueno Chicos Veamos Quiero leer otro comentario Pero estoy en una posición Bastante mala Ok Llegamos al final De las vías Y veo otra casa Joder Eh yo de una casa Y un bioma de zetas Y un bioma de Espera ¿Cómo estás contando? Yo no me he encontrado Ningún piano Me hace gracia Cuando hablo así ¿Sabes? Me hace gracia a mí Mi tontería A mí Espero que las salgan Hacía a ustedes También porque así no Y como se los dije Chicos Capítulo 1 Tiene como 250 likes En este momento Y el capítulo 2 Tiene como Siente y cacho apenas Y es como Lo bueno que era Más o menos consciente De que esto pasa ¿Sabes? Porque así no Y es normal No sé por qué Exactamente por qué No sé Pero pasa Ya sé que está Un life crystal Y ya voy Quiero platinum ¿Sabes? Platinum Bueno en life crystal No me quejo Pero platinum Me vendría bastante bien Ya equipado Lo que sea 6 lingotes De primeras ¿Ok? Ok Acá me pasa a mi hermana Justo No entiendo Esta vida Es bastante Creo conmigo Ok No me odia Oh las garras de bestia Perfecto Esto me viene De peplas Por si acaso Ocupo el Firewound O como se llame La verdad es que no sé Por qué se llama Wanted Si todos se llaman Glow ¿Sabes? Mechanical glow Power of glow Titan glow Y sale ese Con Firewound ¿Qué me estás contando? Veamos Otro comentario Quiero leerlo Babu Horas de hoja ¿Cómo? ¿Por qué no subes Videos a tu otro canal? ¿Qué otro canal Babu? No lo conozco Realmente es que no tengo tiempo Es que me la paso Todo el día aquí Y pues No puedo Miner chetarte Y me morir Lo menos posible Ricardito El hombre inteligente Babu Altares demoníacos Me dijo Lique No Me odio poner esto Verme Uy Uy Te vi Me tocas a mí Papu Esto lo vi varias veces Alguien me dijo que Entrando al Jarmode Así me lo puso Como si no supiera Entra al Jarmode Y vas a tener un martillo Vas a la corrupción Romper los altares Unas mesas así muy raras Mira Me lo describió Yo como de Ok Ok Papu Oye Te he rebajado Las probabilidades De aparición De guadañas demoníacas Ok La probabilidad Es del 0.01% Así que tú Ay tú sabrás Bien experto 0.02 Así que A matar demonios Hay unos objetos Que curiosamente La probabilidad No es que sea baja Bueno Sí Sí Obviamente Hay unos objetos En general Que a pesar de que Tenga la misma probabilidad Que otros Por ejemplo Las llaves de biomas Que tienen 0.01% De probabilidad de salir Resulta de ser Mucho más fáciles De obtener Que otras cosas Por el tema De la cantidad De enemigos Que salen Por ejemplo El Road of Discord Es igual de complicado De encontrar Que el tema De las llaves de biomas Aunque tienen el mismo 1% Pero como el tema Del bioma En donde estés Y bueno Con que estés en el bioma Y con que mates enemigos En el bioma Da igual O sea La puedes conseguir Todos tienen esa probabilidad Sin embargo El tema Del Road of Discord Como solamente Lo suelta Un enemigo En específico Y aparece Pocas veces Pues Es lo que tiene ¿Sabes? Multiplica la cantidad De gente que aparece Con la probabilidad Que tiene Y es lo que te da Estas cosas Que molestan Son Joder Muerte Hombre Aquí Un slime de selva Que son muy jodidos Por cierto Me iba a lanzar Como si nada ¿Sabes? Que me pegue Que da igual No, 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 no De hecho estoy En un bioma Bastante hostil Uy va No me voy a la mierda Me gustan otras Donde me quieran Ay no, no, no Microscópicas No, por favor Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Tienen como Demasiada vida Estas slimes ¿Verdad? Sí Adiós No, no Vámonos Vámonos Que copper Que lead Que nada Pero aquí había Un bioma De este ¿Verdad? Sí, sí, sí A ver Relaja Terra Relaja Cálmate Un momento No regenero Bueno, regenero Súper despacito Pero Antes que regenero Regenero Y para quedarme quieto Prefiero moverme ¿Sabes? Da igual Hay que regenere Cuando quiera Veamos Con cuidado Hay un montonazo De Cobre aquí Bueno Me lo llevo Una varita No viene mal Aunque ya tienen El rollo de agua Pues bueno Da igual realmente Ok Nada Veamos El migrante Está para abajo Eso sí Veamos En lo que pico Para abajo Otro comentario Dice Ya sé que la música Es de MDK Ok Mucho cuidado Pero quisiera saber Cuál es la canción Exacta De la outro MDK Phonics Mute Remix Ok papus A ver Lotus Dice muchas cosas Matar Farmear Mimics Y bueno Sería bastante bien Hablas de la bruja What the fuck Mínico brujo tal vez Insta Alguien comenta Y no sé por qué Like si te gusta Terra One Dice Miriam 10 likes Me quieren 10 personas Me quieren 10 personas Estoy contento Bueno Aquí había un bioma De granito A mí me están mintiendo Estaba allá Y apareció A ver A ver Aquí detectó algo What? Tranqui 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 Lo veo Lo huelo Lo intuyo No tengo ninguna poción De minar No verdad ¿Qué es eso? Un bioma de zetas Uh Y el platino Gracias ¿No? No tengo ninguna poción De gravedad Uh Vaya mala suerte No hay nada Se los juro Nada peor Que empezar ¿Sabes? Yo Que soy un jugador Que tengo ¿Sabes? Un poquitín de experiencia Unas cuantas miles de horas No hay nada Lo digo así A secas Y con la ¿Sabes? Tocando madera Nada peor que empezar Si pudiera empezar Con un pixado O con un Con un pico De 200 de potencia Vendría bastante bien Disculpen si me escuchan Ahí a la gente Pero bueno Cosas de la vida Eso Eso es todo Simplemente picar A esta velocidad Es terriblemente Molesto Estoy curado Así que no voy a gastar Mi tiempo En una poción Platinum ¿A dónde? Ahí veo una trampa Venga papu Muérete Bien Eh Te encontré Encontré dos cosas Cuidado Cuidado Con el de 80 de daño No, 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 no Tú a mí no me tocas Tú a mí Ni me mires Ok El Platinum Está para acá Me queda claro Aquí hay Lead Y bueno Me conviene Cogerlo Iba a decir Como si estuviera en España ¿No? Me conviene Tomarlo Rapiñarlo Vamos Calma, calma Calma Allá hay un montonazo También Y me lo pasé Como si nada Ni lo pensé Si lo vi Pero no Como que no No calcule ¿Sabes? Mi mente no está No está para eso Entonces Veamos Eh Cuidado Ahí está Y bueno chicos Tengo ganas de platicarles Algo interesante ¿Cuánto llevamos de video? 25 minutos Probablemente ya no hayan Pocos aquí O sea No hay ganas Diría así Pero no Probablemente haya unos cuantos aquí Y realmente Me gustaría hablarles De un tema muy interesante Como saben Yo tengo una Yo soy escritor Eh Los domingos se publica Cada domingo Se publicará Lo que vendría siendo La historia de un héroe En Wattpad Ya saben Ahí está Para que lo puedan leer Y lo que pasa Es que Me gustaría Bueno Para los pocos Que estén aquí Ahora Y que sepan Que pasa Como saben Yo tengo Una novela Principal Mi historia Tengo un libro Una serie de novelas Ya escritas Que me gustaría Publicar En algún momento Tengo confusión En serio El hecho Por si esto Sube el daño ¿Verdad? 28 de daño Guau Eso Pues Tengo una historia Bastante compleja Una historia Que ya lo he mencionado Muchas veces Y realmente No sé qué decir Porque como lo he mencionado Tantas veces Ya no sé Qué detalle Puedo dar Que Eso Pero básicamente Fuera del contexto Han visto Mi portada Ok Una de las portadas Es mi fondo de pantalla Que más o menos Es la tercera novela De la serie de novelas Ok Y me gustaría Empezar a publicarlo Pero es que realmente No sé cómo hacerlo Me gustaría Darlo a conocer Que lo pudiesen leer De alguna forma Y si alguien Me puede ayudar O decirme De alguna forma Somos cinco mil personas Supongo que alguien sabrá Alguna forma De poder publicarlo Para que la gente Lo pueda ver Lo puse a la venta En una página Pero es que cuesta Muy caro Y porque lo venden físico O sea Te lo mandan a tu casa En físico Y entonces Me gustaría publicar Alguna parte Donde lo puedan ver Para Eso pues Que sea Virtual Ok Pero no sé dónde Ni cómo Si alguien me puede decir Por favor Se ataca esto Con el corazón Y le lloverán platinos Realmente no chicos Eso es una mentira A nadie Nunca le lloverán platinos Imagínate Un monedazo De 250 de daño Y pah En la cabeza Divertito ¿Dónde está el platino? Hola He tenido muy buena suerte Estos últimos días Quiero mi platino Muere Pobrecito A ver Pobre elemental No se lo esperaba Yo estoy bajando mucho Supongo No, estoy detectando ¿Dónde estás? Platinum De mierda ¿Dónde está realmente? No lo encuentro No, la primera muerte Ah, miran Un bioma de arañas Hay lava Y un cofre Joder La primera muerte Chicos Y llegó Estrepitosamente Y sin decirme Algo ¿Sabes? Nomás llegó Bueno Fue interesante El viaje Eso sí Vamos a acomodar Un poco Nuestras cosas Veamos Cerramos esto aquí Pum Tú, tú Y tú Y tú Y tú Tú también Ahí Listo Ahora dejamos esto así Me empiezo a despresurizar Como siempre Pero bueno Intentaremos Ignorarme Haciendo esto Y de primeras Es todo Que tiene Nada Y esto Violento Bueno Estos dos Hacen que te muevas Más rápido Que tu Espaita Se muera Se mueva A toda Happy Velocidad La Happy Velocidad Es mucho más rápida Que la velocidad Porque Estas No se juntan Con estas I don't know Por cierto Chicos Por si no sabían Una cosa Súper interesante Es que pueden Marcar como Joder Las flechas Y todo esto Que están aquí Acá esto Pero no tengo ¿Para qué? Para nada Porque si te gastan Se te quitan Y si no No Miren Cuantos gusanos Hay allá Espérame un momentito Vamos a coger Nuestro Porque nos viene De perlas Sabes O sea Básicamente Esto es La vida A la hora De pescar No hay nada Aquí Claro que si hay Unos cuantos Nightcrawler En su momento Y Jeje Por cierto Algo curioso Así como Que no Era la cosa En el mundo Del día Estoy construyendo Algo Por debajo De la superficie Y aparecen Una cantidad De conejos Interesante Sabes Al punto De decir Puede ser Una granja O sea E instantáneamente Cuando matas Uno O lo tomas Con la Con esta cosa Aparece otro Sabes Y siempre hay Cinco Y es como Como que Muy interesante Vamos a ver Que tanto Mineral Tengo De hecho No conseguí Ni el Platinum Ni nada Sabes Fue a hacerme Tonto Y poco Más Veamos 36 Pum 6 lingotes Nada Me encanta Para hacer esto Y podríamos matar Al King Slime Pero no me voy A arriesgar Chaleco No quería morir Realmente Sinceramente Te lo digo No quería morir Eva Un strange plant Una Este Un flying Fish Es casi Lo que quiero También es A poder ser Ir a las nubes Y conseguir El globo Quisiera el globo El globo Y la herradura Me vienen De vamos Ya sé que hay Un cofre Ahí Lo vi Pero es que Realmente Me da flojera Buscarlo Y como se los digo Esto lo repito Lo peor De Terraria Es empezar Por lo menos En mi caso En esta serie Sobre todo Porque Preguntarás Básicamente Me molesta mucho Porque como pica Es muy lento Básicamente El tiempo Pues se me consume Porque como Nomás Juego Mientras grabo Entonces no puedo Adelantar Nada Fuera de cámara Y realmente Tardo mucho Picando Y eso es Contraproducente A mi gusto A lo que quiero El punto es Ese En otros casos Pues Si jugara Fuera de cámara Lo cual no voy a hacer No estoy pidiendo Ok No estoy diciendo nada Sinamente les digo Que no voy a jugar Porque así se juega Terraworld El hecho es que Si jugara Fuera de cámara Lo que haría Sería Creo que había una casa Allá Es demasiado plana Esta pared Para que sea Siguiente Pared Sería Ponerme unos audífonos ¿Sabes? Unos audífonos Con música Epic De Two Stems from Hell Y Ponerme a minar Unas dos horas Así Como quien no quiera La cosa Si es demasiado plana Esta pared Como para que sea Simplemente una pared Es madera Si o si Ah mira Yo quiero Tierra en la cabeza No Mis instintos han fallado Tan tan Si porque El cofre Se sobrepone El crimenite Bueno Vamos a volver A la zona Donde morí Y quiero El dinero Me da igual Quiero el El platino Chess Detecte Nervi ¿Dónde? Qué manite Qué manite Chess Tiene que estar Acá arriba Vamos Vamos Cofre de agua Tal vez Veamos Veamos ¿Hacia dónde Papu? Papua 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 Life Crystal Y Chess O sea Me conviene Vamos Bastantemente Mucho Behind the Musgo Vamos a ver Si hay otro Comentario por Aquí Que dice Cómo olvidarse De Terra Movies Ah Gracias José Semanit 132 Cómo olvidarse De Terra Movies Terra Movies En aquel entonces Era muy taquillero Y ahora Dicen que ha crecido Un poco Pero realmente Lo dudo bastante ¿Dónde está mi cofre? Hola Mundo Probablemente También puede estar Para el otro lado Pero yo que sé Aquí detecté Un life Crystal Quiere decir Que están cerca O que me estoy Alejando Pero en cualquiera De los Ahora hay platino Me estoy alejando ¿Dónde estás? WTF WTF Estaba a punto De que me hiciera Otra piedra encima Veamos Me encantaría Encontrarlo Sinceramente Todo lo que he visto Me encantaría Encontrarlo Aquí está Platino Bien Una cosa encontrada Por lo menos Ahora quisiera El life Crystal Con que termine Con 400 De vida En esta ocasión Voy a ver El cronómetro Por cierto No, no, no Unto un crawler Esto Me cago En la madre Que lo valió Bien, bien, bien Bien Es que te quita 60 de golpe El hijo del mal Life Crystal Estamos cerca De igual forma No, aquí ya no estoy Cerca del life Crystal Estoy cerca Del cofre Veamos El master Dice que faltan 25 minutos Pues bueno Platinum Que madre De 7 Platinum O Chess O que Supongo que está Más arriba Y porque está El bioma Este Desierto Sabes Me jode Basto Pero yo creo Que me voy a ir Lo que vamos a hacer Chicos Para no perder Tanto el tiempo Y ver si pasa algo bueno Es irnos lo más abajo posible ¿Qué les parece? Voy a ir evitando todo Ya que lleguemos a una parte Ya vemos Cuando llegue el momento También de buscar cofres Y cosas Pues venimos ¿Ok? Así que no pasa nada Quiero llegar lo más abajo posible Para ¿Cómo fue que llegué ahí? De hecho Si pongo por aquí Llego de igual forma Bueno Te vi Vede Quiero llegar lo más abajo posible Para ver si Mientras más abajo Mejores cosas Y a ver si me encuentro Un lava charm Que ya saben Que tengo una Una teoría con el lava charm Bastante curiosa Y A poder ser Pociones de gravedad Porque para abajo Hay Si encontramos Pociones de gravedad Vamos directamente Hacia la Para nubes Hacia las nubes Y Ya en las nubes Vemos Eso ¿Ok? El globo Si consigo el globo Lo que haremos Será Ir a la corrupción Y romper Un orbe ¿Ok? Un corazón En este caso Para invocar La invasión Goblin ¡Epa! Me canso a dar El mamón Veamos Tuxteno Lea Si hay visible Es que Principalmente Recomiendo Picar Y minar Los minerales Visibles ¿Sabes? Porque si no Pierdo mucho tiempo La ifcrista Es que Mira la ifcrista Es que me convienzo Un montonazo Va Pero no De aumento No Ya se que pierdo tiempo Pero bueno Nada Platinum Hay que usar Platinum Y me mataron ¿Que no? No Ahí hay lava Perfecto Más abajo Y aquí para abajo Solamente hay minerales Buenos Teóricamente Y como solamente Hay un solo ore Bueno Hasta el momento Pues básicamente Hay más En teoría Claro Porque aquí hay copper Así que me estoy Contradiciendo Mucho Bastante Veamos Platinum Dios 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 Es que te quitan También mucho Y son invisibles O sea Injusto Total Muérete Ah Que molestos son Tuxte No cerca Bien Aquí Ah Ya sé donde estoy Papu Fíjate Ok Cuidado Aquí vamos a empezar A navegar por Aguas Misteriosas Veamos Aquí hay Mucho Lead Un bioma De gemas A la vista Te vi Te mueres No se va a ver Pero bueno Funcionó Explote la dinamita Y se murió Hay Hay un tiragüesos Cuidado ¿Qué me estás contando? Qué susto me di Joder Es que estaba viendo Al tiragüesos Y Y Dios Qué susto Se los juro Que me asusto Muchísimo Tengo Tengo posiciones de gravedad Que estoy buscando Pedazo de animal Es que estaba viendo Al tiragüesos Y me lanzó Uno Y Y Y Cuando me lo lanzó Lo estaba mirando Que no me fuera A dar cuando cayera Porque iba a ser Bastante irónico Pero no me lo esperé De la nada O sea Eso es muy raro Muy raro Muy raro ¿Sabes? Me quedé con un mal cuerpo Bastante intenso ¿Sabes? Siento una sensación Muy extraña Dios Qué horror Qué susto Sobre todo Veamos Tenemos posiciones de gravedad Vamos a confiar En nuestra suerte Para arriba Aquí está una isla Flotante Esto no es suerte Babus Esto es skill Está haciendo skill Pura suerte No me de la espada Globo Perfecto Un housing Aquí que venga alguien Fum Fum En 300% Como saben No nos tocó Hay una arpilla Y esto ya es malo Veamos Aquí está la isla Flotante de agua Ahí va Voy para el otro lado Y No nos tocó Herradura Al final El mapa no me sirve Nada realmente Y como ven Hay isla flotante Porque como les lo dije El bioma En el fondo Por alguna razón Lo hicieron Para enseñarte Que hay isla cerca Vamos para abajo Vamos para arriba Escucho la música Pero levemente No traigo los oífonos Puestos Por esa razón Decía del sonido Un minutaco La gente con 10 pociones De vida Me acuerdo cuando vi la primera serie De Terraria Y que me guíe de ella Y llevaba como 15 pociones De 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 gravedad Y decía Vamos a ver si me alcanza con estas Y yo llevo 2 Y me sobran No por favor No por favor Vense 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 Llegamos al mar En serio Bueno Cuidado con mi body Si me quedo mucho tiempo callado Disculpen Realmente es que Es bastante complicado Esto Ya se los he dicho No crean que What the fuck Este zombie espacial Ya se los he mencionado Que es bastante complicado Mantener esta serie Tengo que estar pendiente De lo que estoy diciendo Y realmente es difícil Si no creas tú Que es aquí Cosa de Quiero matar esa arpía Antes de irme Porque si no De hecho No creo que pueda Así que Wow Vámonos 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 La furia de estrellas Que salió Ligero Básicamente Nada Realmente la furia de estrellas No me gusta Así en resumen Una poción Ah mira Ya llegamos Hola La última Es la flotante Sajear todo Lo voy a poner aquí Y me voy a mi casa Y ya está Día cumplido Chicos Siguiente paso Por hacer Es Cuidado Cuidado Es 17 minutos Me quedan Bien Tiempo nos sobra Tenemos Pociones Cositas Muy bonitas Bien Muy bien Guardar lingotes Pum Pum Guardar Accesorios Pum Y pum Y lo que se guarde Y además A los cofres No tengo espacio No tengo espacio Pum Y pum Vamos a dejar esto aquí Antorchas Me las llevo Vamos a tomar Si tengo bombas A poder ser Bombas de estas Poquitas Dinamita Aquí tengo bombas Bien Y un martillo Ocupo un martillo Papu Ábrete Por favor Tengo hipo Y lo estoy conteniendo De una manera Bastante epic Veamos esto Vámonos Despiado ¿Cómo te quedas? ¿Eh? ¿Cómo te quedas Con el despiado? Tengo corrupción Hacia los dos lados ¿Verdad? Ah no Solamente hacia acá Ok Bien Vamos acá entonces Veamos Muere Vamos a ver No creo Ya de momento No creo Pero tenemos Una única oportunidad Ya sé que hay una planta extraña Después paso por ella Una única oportunidad De que nos toque Una invasión goblin La siguiente mañana Pero si nos llega A salir Ojito Ojito Si nos llega a salir Eh Tendremos una ventaja Bastante buena Porque Matándonos Muriendo O ganando O perdiendo Al fin y al cabo Terminaremos ganando ¿No? Y si encontramos Al goblin Ya podemos Mejorar nuestras cosas Y básicamente Juntar objetos Es un corazón de vida No puedo llegar Así por gusto Pero bueno 120 de vida No tiene demasiado Tal vez Veamos Eh bien Se rompió Exacto Y Para mí Aquí una trampa Y Llegan los corazones latientes Y todas sus cosas Y todas sus cosas Pop 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 Bien Hola Blood Crowler Crowler es como Cangrejo ¿No? Crab es cangrejo Yo sé Ah por cierto Otra pregunta También por ahí Me voy acordando Las preguntas Así Agarrando Era de Si sé Hablar inglés Y la respuesta Correcta es No No sé hablar inglés Pero sí Pero sí que me sale Algunas palabras Algunas frases Y algunas que otras Pues las intuyo Y cuando sale algo Que tenga que leer Lo Lo intento leer ¿Sabes? Me da igual que Disculpen Que quede mal Pero realmente Lo intento ¿Sabes? Para que no Va Vas Vas Es el Es el minero ¿No? Ya El bombardero El hecho Sale una palabra Pues le intento Traducir Aunque no sepa Por lo menos Para tener una idea ¿Ok? Si llego a saber Pues la digo Como es Y si no Pues No Y la gracia En esto Es que Es mejor decirla Hay que quedarte callado ¿Sabes? Es decir No sé qué significa Y ya está Calma, calma, calma Blood Crowler No tengo ni idea Qué es Blood es sangre Eso sí Crowler es Eso sí que no sé qué es ¿Por qué nada más Hay dos entradas? Uh Tú eres peligroso Veamos Bien Tenemos una dinamita aquí No tenemos tanto tiempo Uy Epa Salimos El de Cuadrarido Será por todas partes Muy bien Voy por lo que Hay ya Hay hasta un cofre Mira, no lo he visto Eje Crimson Rot Ahí no pasa nadie Uy va Uy va No veo Epa Bien, bien Salimos Epa Empecé a ir Perdón Te maté Empecé que eras Un 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 coso ese Saquear todo Y Yo me voy Platinum cerca En serio Y bueno Vamos a volver Vamos a dejar Esto Y vamos a Volver a las Cuevas Bueno Que se acaba el tiempo Me quedan ¿Cuánto dice esta cosa? 12 minutos 13 minutos de hecho Y veamos Si conseguimos A ver Ya di vuelta Se que es un tonto Hacia un lado y hacia otro Conseguimos Platinum Joder Es que el Platinum Es complicado Papu Me voy a ver La dinamita De André ¿Qué me estás contando? ¿Y ese nombre? El mercader de armas De André ¿De qué se murió? De André Terra fue asesinado Joven muere asesinado Por mal chiste Pues eso De André Muy buena Muy buena Terra Terra para cómico Terra para cómico Sinceramente Tengo un sueño Intenso Life crystal cerca Ya los vuelo Ahí estás Papu Ahora si nadie Se me esconde ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ya basta De esas tonterías Me pica la nariz Disculpen Si me escuchan Si un sonido Es eso Platinum Detecte ¿Dónde estás? Platinum No Está muy lejos Para aquellos dados Vamos a ver Por las zonas Donde ya he estado Veamos que se ve Uy El Travel Immersion Meca Bueno Vamos a volver ¿Dónde estás? Hola Mickey ¿Cómo estás? Tienda Uh El Celestial Magnet Me llené de perlas Pero no tengo Y nada De lo que trae No me sirve Gizmi Rob No 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 Los consumibles 20 de plata 1 2 3 4 5 Es uno de oro Y ya está Debería ponerme a pescar Y conseguir Obviamente Pero bueno Después será Después será Ah Ya sé que ocupo Ocupo también Una de esta Una Una tuvillera de viento Una tuvillera de viento Para hacerme Las Las botas De Rayo De Rayo McQueen Veamos Tuxeno Cerca Mario Ahora todo mundo Llega Mario es el pintor Básicamente Nada O sea El pintor Lo utilizo Tampoco Que Sabes Estaba a ocupar Espacio Básicamente Los principales Y lo más útiles Son Eh Ay Me pica un montonazo La nariz Eh El Goblin El guía Para los principiantes Eh Ahí está el platino Mira que bonito Una cueva De De ores De ores De gemas Una Jewelry Cape De Amatistas No De 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 Que Más La Enfermera Obviamente El Vendedor De Armas El Mago Y poco Más Todos Lo demás Son Totalmente Circunstanciales O Inecesarios O Como Quieras Cualquiera De 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 Otra vez Ahí lea cerca Me gustaría encontrarme tantas cosas Pero realmente esto no es como yo quiera Es como se pueda Como se pueda y punto Y bueno, hoy domingo Espero grabar otra cosa durante el día Pero de primeras Esto es lo único que van a tener Así que disculpen si No es suficiente una película ¿Para qué hago esto? ¿Por qué me interesa? No, realmente lo voy a poner hasta aquí Un Chez cerca, ya sé, ya sé, ya voy Nada más para poder verlo Y saber que aquí hay algo Y algún día se ocupó gemas Pues vengo y aquí está, ¿no? Listo, vámonos Para, ahí hay diamantes Tuxteno, ahí hay más Rubíes, Chez cerca ¿Dónde está? Ya está, ahí es un Chez de agua Que está súper escondido, ¿sabes? Hay miedo de profundidad, muy bien Un objeto menos Necesito la brújula La brújula dice la wiki que es en el hard mode Y he dicho muchas veces que no Aquí donde tenemos los Tom Crowder ¿No? Esos Los Tom Rider Tom Rider no puede llamarse Tuxteno Ir a cuanto tuxteno Tuxteno, tuxteno Joder Esta cosa hay Dos Life Crystal ¿Qué me estás contando? Veamos Pum, 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 pum Que valga lo máximo posible a poder ser ¿Qué me estás contando por dos? Esta es Antleon Swagger Voy por aquí a cosa Fijísimo, ¿ok? Veamos A poder ser rápido A ver ¿Qué pasa? Bien, bien, bien Rápido Rápido Que no veo Bien, bien Tengo una tensión interesante En el cuerpo, ¿ok? Life Crystal Por dos Ahí, ahí Ah, Platinum Aquel es el que estábamos picando Pero le salió el gusano aquel Y nos golpeó Uno Dos Eh, mío, 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 mío Pum, pum Bien Tres cuarenta Esto ya se parece más A una película de 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 esas películas que me gustan, ¿ok? Las películas que dices Bueno, este capítulo valió la pena Y básicamente Vamos a ir hacia acá Qué bueno las posiciones de espiólogo, ¿eh? Justo no me acabó Pero no pasa nada Tengo muchos sueños, ¿eh? Ya los dije De manera casual Veamos Disculpen por De este car Me ha quedado tanto tiempo Repito Veamos Otro comentario A poder ser Eh Terra De reto Matar al duque Firron En el infierno ¿Qué me estás contando? ¿Para qué? ¿Qué beneficio tiene Matar al duque Firron En el En el En el infierno? Según esto El duque Firron Tiene Rage ¿Sabes? O sea, que entra en Rage Que Se sale del bioma Y se hace más rápido Y más fuerte Pero realmente O nunca me he salido O es mentira Porque Yo he jugado Contra él Varias veces Y realmente No es que Lo haya visto En Rage Nunca Cuidado con aquel Compañero ¿Qué pasa por aquí? Joder Todo el mundo Todo el mundo se pone En contra, ¿sabes? ¿Cuánto queda Master? 5 minutos No me quiero pasar Por eso lo veo Cada rato No se creen que No quiero jugar Realmente me gustaría Jugar mucho más Pero Es eso Según YouTube Me ven 7 minutos Por video Así que Así que no sé Por qué No vale la pena Hay hasta otra La de freestyle Voy por él En su facto No sé Por qué Hago videos Tan largos Si al final Solamente me ven 7 minutos Pero bueno Da igual Mientras yo sea feliz Y les guste Yo encantado Más lento A propósito ¿Por qué poner la antocha Justo donde vas a picar? O sea Ponlo aquí Tampoco es tan complicado Tampoco es tan difícil Life Crystal Crystal Con Y ¿Sabes? Crystal 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 En la Y No sé cómo se dice En inglés Me acuerdo Pero si te apuras Mejor Es que ese pico Es bastante malo Sinceramente Ojalá me encontrara Un pixel En un Cofre Así sería más fácil ¿Sabes? Porque el beneficio Que tiene De tener un pico Más rápido Es nulo Que te me pide Aplicar tus minerales Pues bueno El crimanete No me va a necesitar Que es muy útil Ahorita ¿Sabes? La trampa Ahí por si acaso Platinum ¿Dónde está Platinum? Platinum Hola Bueno No lo veo Ni voy a buscarlo ¿Sabes? Aquí detecto más Ahí está Vamos para allá Vamos para allá Un chest cerca ¿A dónde? Veamos Espérate Comentario Primer comentario ¿Por qué la gente Comenta eso? Ya lo he dicho antes Y no entiendo todavía ¿Qué beneficio tiene Poner en un video Primer comentario? O sea ¿De qué te sirve? ¿De qué te ganas? Y luego No son el primer comentario O sea Si es como Mal Dos veces Aquí estamos En un video Bastante complicado De decir Lo muy fácil Que tienen Matarme ¿Ok? No sé si se queda claro Saquear todo Muy bonito Lo bueno es que En este cofre Siempre hay dinamita Es algo que siempre hay Por esa razón Yo vengo aquí Hago esto Y me voy Veamos que acá Hay un montonazo De rubíes Pero por qué tantos rubíes ¿Se murió? ¿En serio? Tonto Muy probablemente No sé cuánto valga Pero muy probablemente Me Me Para el siguiente capítulo Que hay que minar bastante Compremos dinamita Y Sabes Y capum 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 Realmente Porque capum Capum No sé por qué voy por Estas cosas Realmente no las ocupo De primeras ¿Ok? De primeras no las ocupo Para nada Y de segundas Prefiero Buscar directamente Cosas que se ocupe Uy Ya viene Lo veía Y sentía mi muerte cerca Porque ese me toca Y me cruje ¿Sabes? Me va a dar Tuxteno cerca Veamos Platinum cerca ¿Dónde? Ahí está Es que muy poquito ¿Sabes? No sé si me convenga Realmente Siempre es mucho mejor Ir directamente A cuevas Naturales ¿Sabes? Por ejemplo Aquí A atrás Ok Para adelante Para adelante Para adelante Vámonos Este minecar Es muy malo Joder Justo una telaraña Microscopica Me para Ah mira Otro idioma de arañas Muy bien Vámonos 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 ¿Dónde estamos? Joder Otra 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 Venga Venga Vaja por él Pica Algo en la pierna Au 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 Listo ¿Cuánto te falta Master ¿Quedo un minuto? Chan 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 Chararararán Cuidado Cuidado Terra Tampoco te emociones Dos muertes Hoy y sin querer ¿Sabes? La primera ¿Por qué? Uy 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 No voy a matar Por gusto La primera Por una piedra Y la segunda Por un descuido 380 Vamos Terra Un cristal más Y completamos Los 400 Y este día Fue el mejor día De ever Everty ever Hola Tienda Nada Las Speluker Glowstick Vienen De Perlanes 1 2 3 4 5 ¿Por qué dirás tú? Porque si no tenemos las pociones estas Básicamente Uy Básicamente sirven un montonazo Porque brillan ¿Sabes? Entonces si está cerca del Del Ore en cuestión O de lo que sea Que sea valioso Utiliza el Speluker Y le encuentra ¿Sabes? Cerca A lo menos Por lo menos Aquí ya no sé dónde está Platinum Y hago así Y veo que para acá Y para acá Y ores Así que viene bastante bien Y mientras no la tire No se gasta Es una cosa bastante interesante Esto Eh Se acabó el tiempo chicos No sin antes Vamos a recoger este Platinum Y nos retiramos Como buenas personas Que somos Y nada Desde aquí Me vais despidiendo Espero Que el video Les haya gustado Que la nueva película De hoy Que nos hayamos divertido Un rato Sinceramente Este video Para mi Por lo menos Se me ha hecho Un poco más Aburrido De lo normal Ok Porque normalmente Mis videos son bastante Tediosos Por el tema De estar ahí Todo el rato Pero este En cuestión Realmente se me hizo Un poquito más aburrido Cerramos el mapa Y nada Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Recuerda like Comenta Suscríbete Comparte Y todas esas cosas Que se pueden hacer Con los botoncitos De ahí Y nada Nos vemos Mañana Chicos Ah por cierto Mañana Si estás aquí Mañana comienza No El lunes Comienza Ah no Pues si El lunes O mañana Comienza 500% Ok Ya saben Que va a hacer Así que nada Adiós Chau 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 Chau